Fundación Cisneros, impulsa la educación y el empoderamiento de los jóvenes venezolanos a través del programa de formación LIDERA. Lo principal que me llevo de LIDERA es afianzar mis valores, los valores en los que yo creo, en lo que soy y en lo que puedo hacer. Creo que uno de los valores que he obtenido en LIDERA es ese acercamiento con personas del interior, con líderes jóvenes de mi edad, gente tan talentosa o más, que tiene proyectos increíbles, que tiene ambiciones muy válidas, que tiene un potencial que vale la pena conocer. LIDERA es desarrollado por la Fundación Futuro Presente, en alianza con el Instituto de Estudios Superiores en Administración, IESA, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Metropolitana. Hoy estoy aquí por emprendimiento de negocios y bueno, de verdad que la experiencia ha sido única, bastante buena y aquí está mi granito arena por el país, para que este país mejore. LIDERA apuesta por trabajo en venezolano, LIDERA está abierta y pronto vamos a empezar las nuevas postulaciones, porque los 1.800 egresados que hoy salen de nuestras puertas, pues ya están haciendo cosas y queremos seguir haciendo cosas con todos los más jóvenes venezolanos.